Oí mi pared, esa triste y vacía, y es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano, donde muerdo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí, esa mirada Viven dormidas mis horas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza, de que vuelvas otra vez Flaco, queroso, cansado y sin ilusiones, muero muy triste en mi casa, no tengo pasiones Y aunque quisiera ocultarte te llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente Y qué puedo hacer, si corres por mi llanto, de nada sirvió, esconder tu retrato Saber dónde estás, y no poder llamarte, me gasta la vida, me envenena el aire Quiero salir como un loco a buscarte, pero aún tengo rabia, y me quedo a esperarte Yo quiero saber, si al final te das cuenta, que como yo, nadie puede amarte Viven mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza, de que vuelvas otra vez Flaco, queroso, cansado y sin ilusiones, muero muy triste en mi casa, no tengo pasiones Y aunque quisiera ocultarte te llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente Te das cuenta, que cuando ch counted en mi mente, aquí en mi mente, aquí en mi mente Cuando gaan debateses conmeten, aquí en mi mente, aquí en mi mente, aquí en mi mente Y aunque algoओas sus أيITs conm brendo Tea dan Siggyo codem travelling Y aunque lo время marchasUSuần, desde aquí en mi mente, aquí en mi mente